Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Existe la extrema derecha a la extrema derecha de Vox? ¿Hay vida política, sociológica, ideológica a la derecha de Vox? Evidentemente, sí compañeros, y estamos hablando de la falange, la falange de las JONS, de las Juntas de Ofensiva Nacional. Estamos hablando del fascismo creado por Primo de Rivera, José Antonio, y la unión por parte de Franco con el carlinismo, los cuales, en fin, no se llevan muy bien, pero ahí tiraron unos cuantos años. De hecho, Franco mandó matar a falangistas que estaban en contra de él, eso hay que reconocerlo, la verdad. Un montón de falangistas, pero cientos, fueron asesinados, entre ellos, vamos, gente de poder dentro del falangismo español. Bueno, la situación es la siguiente. Evidentemente la falange está a la extrema derecha de Vox. Primero, que no es monárquica, y luego tiene una serie de aspectos que Vox no convulga con ello, ¿no? Vale. Os cuento. Os presento una entrevista al señor Norberto Pico, jefe nacional de la falange de las JONS, ¿vale? Quieren hablar también sobre el tema de la asumación del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, el cual debería ser posible hacerlo por parte de su familia, y están de un rebote que no veas, porque el Pedro Sánchez, el presidente de España, del gobierno, del Partido Socialista, ha dicho que el gobierno es el único que tiene capacidad de atacar o asumar los cuerpos, o, perdón, el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera. Entonces, bueno, ellos hablan siempre también, y ya con esto dejo paso al vídeo que dura aproximadamente cinco minutos, ellos hablan siempre de que la gente dice la guerra civil, pero la guerra civil en España, y ahí tiene razón, ha habido en los últimos cientos de años más de veinte. Solo en guerras carlistas ya tienes tres, en el siglo XVIII. Entonces, bueno, él dice que la memoria histórica no deja ser la memoria histórica de los políticos socialistas, comunistas, proetarras, y gente de malvivir, por decirlo así. Y nada, simplemente el detalle es eso, que hay vida, hay vida a la derecha de Vox, y evidentemente claro que la hay. Faltaría más, ¿no? Creado en el 1934. Bueno, chicos, un toque de humor nunca viene mal. Os doy paso a los vídeos y como siempre me despido de vosotros con mi saludo. En el frente y en la lucha, siempre. Dentro vídeo. ¿Cómo va ese intento, digo, esa farsa de exhumar también los restos de José Antonio Primo de Rivera, que no es más que otra víctima del conflicto bélico que asoló en la última guerra civil? La última, ¿eh? Porque siempre el zurdaje mugroso habla de la guerra civil española. Guerras civiles en España han habido más de veinte. Por ejemplo, hubo tres en el siglo XIX, las guerras carlistas. Pero como estos, además de sectarios y mugrosos, son analfabetos, pues tienen este problema. Digo, José Antonio Primo de Rivera fue una víctima más. Lo de un millón de muertos era el título de una novela y nada más que eso de José María Gilonella. Pero bueno, están estimados en 300.000, alrededor de 300.000, entre los de un bando, los de otro, los menos, cuando terminó la guerra en abril de 1939, y en los momentos previos también, porque eso se calcula. José Antonio fue, por tanto, una víctima más, como digo, como lo fue el asesinado por los pistoleros socialistas, escoltas de Indalecio Prieto. José Calvo Sotelo, ¿cómo va ese estúpido intento de estos cobardes de desenterrar, de profanar un cadáver más? ¿Cuál es el de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, ya sabemos, porque él mismo nos lo ha dicho, que el presidente Pedro Sánchez quiere pasar a la historia, quiere ser recordado. No, no, quiere no. Dijo que pasará a la historia, Norberto. Que pasará. Sí, sí, él ya lo da por asumir. Lo da por hecho, sí. Pero además, como es muy modesto, dice que este es solo uno de los motivos por los cuales pasará a la historia, ¿no? Sí, la verdad es que es tremendo lo de este señor. Bueno, pues él quiere pasar a la historia como un profanador de tumbas, como un desenterrador, ¿no? Y no se puede decir de otra manera profanador de tumbas, porque contra el criterio de la familia de Francisco Franco, pues sacaron los restos mortales del anterior jefe del Estado. Y es más o menos lo que vimos que querían hacer con el fundador de Falange Española, que como tú muy bien has dicho, fue otra de las víctimas de la guerra civil, puesto que fue fusilado en noviembre de 1936, después de un juicio farsa. Bueno, pues el Gobierno ha anunciado que tras la puesta en vigor de esa ley de memoria democrática, era una de sus intenciones, pero, bueno, todavía no está todo el pescado vendido. No hay ninguna comunicación oficial que sepamos, pero, bueno, vamos a ver si finalmente se lleva a cabo o no, porque hay muchas cosas en juego. Hay un ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que no quiere conceder esas licencias, porque, bueno, pues el Valle de los Caídos es uno de sus patrimonios artísticos y culturales de primer orden y quieren que todo se haga conforme a la ley, conforme a las leyes municipales también. Pero, bueno, en cualquier caso ya digo que no tenemos noticias de que el Gobierno se haya dirigido ya a la familia. Lo que sí hizo la familia, y eso se publicó, es decir que antes de que el Gobierno quiera montar un show con el desenterramiento de José Antonio Primo de Rivera, pues que ellos mismos serían los que tratarían de hacer el traslado a donde consideren oportuno, con tal de evitar el show, que, por cierto, fue lo que hicieron con Francisco Franco, televisándolo en directo como si fuera un auténtico show. Bueno, pues la familia con la intención de evitar eso ha dicho que ellos se los llevarían antes de que el Gobierno sea el que lo exume. Y fue muy curioso porque el Gobierno a eso respondió diciendo que no, que los únicos que tienen capacidad para exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera son ellos, ni siquiera la familia. O sea, es de una falta de pudor, de una falta de ética, de una falta de moral, esta guerra sucia que se traen contra los muertos, que yo creo que repugna a cualquier espíritu mínimamente sensible. ¿Te acuerdas, antes de despedirte, Norberto, lo que dijo San Felipe González, antes de que le empezara, en fin, de que los años vayan haciendo su bella, el figura, el otro figura, Felipe González es de marzo del 42, por tanto acaba de doblar los 80 años, pero cuando estaba todavía en plenitud de facultades físicas y mentales, no digo que ahora no lo esté, simplemente digo que ya el hombre va estando mayor, y estaba enfadado con el figura de ahora, le dijo en cierta ocasión, no sé si nada más llegar, le dijo que a los dictadores se les combatía vida. Después de muertos es de cobardes, de inútiles o de propagandistas. Nos quedamos por eso, ¿verdad, Norberto? Bueno, le faltó decir, nosotros no combatimos a Francisco Franco en vida, no lo vamos a hacer ahora después de muertos. Está claro, más que nada porque a partir de abril del 39, perdían los calzoncillos por buscar una camisa azul o porque les prestaran una, la mitad de ellos, la otra mitad copaban el puerto de Alicante o la frontera francesa. Norberto Pico, amigo, que no será la única vez que te molestemos en la retaguardia, periodista digital, cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo único, muchísimas gracias, un saludo. Un abrazo fuerte.